Los padres de alumnos y el director del conservatorio trataron acerca de cómo podría reducirse el coste del conservatorio del occidente. Según se les ha dicho a los padres, además de los 40.000 euros que pone el Ayuntamiento de Navia y los 50.000 de Valdés, faltan 65.000 euros para poder mantener las dos sedes. En la reunión se decidió enviar una carta a la Consejería de Educación con 2.000 firmas, solicitando una redistribución de los fondos más equitativa y señalando la dispersión geográfica existente, ya que el conservatorio atiende a 17 consejos. Ayer parece que ha habido un poco más de esperanza en cuanto al no cierre del conservatorio de Navia, porque Pepín nos comentaba que haciendo números el conservatorio de Navia podía estar abierto por 65.000 euros. Pensamos que son unas cifras que no es mucho dinero, por 65.000 euros no podemos cerrarlo entre todos, un conservatorio por donde han pasado más de 1.000 alumnos que ya vaya funcionando 20 años aquí en el occidente de Asturias. Lo que aportan las matrículas de los alumnos, lo que aporta el Principado de Asturias y lo que aportan los ayuntamientos de Navia y Luarca, 50.000 el ayuntamiento de Luarca y 40.000 el de Navia, con las partidas y con los presupuestos que hay del año pasado, pues saldríamos con un déficit de 65.000 euros, que puede ser asumible por la Consejería. Ha habido una serie de reducciones en los dos últimos años que no consideramos justificadas, entonces este año la consejera va a estudiar un baremo diferente en la redistribución de los 707.000 euros que son los que reparten todos los conservatorios de Asturias y pensamos que nosotros este año que tenemos que saber un poco más beneficiados que años anteriores. Nosotros ya hemos mandado una carta la semana pasada, de momento todavía no nos ha podido recibir, esperemos que nos reciba para decirle muchas cosas que nosotros nos enteramos ayer, de que el Conservatorio del Occidente es el conservatorio que menos gasto tiene por alumno en Asturias, es el único municipal que tiene las tres materias regladas que son ritmo y movimiento, elemental y profesional, tiene una calidad excelente, tiene casi todos los instrumentos que se dan en cualquier conservatorio, la dispersión geográfica en la que nos encontramos y 17 consejos que afectan al conservatorio del occidente, pues creo que son puntos claves en la consecución de que nos aumenten un poco el presupuesto y podamos seguir conservando el conservatorio, valga la redundancia, porque pensamos que una cosa que lleva 20 años funcionando, que no se puede tirar ni dejar morir, por 65.000 euros. Por otra parte, ante las denuncias por la falta de insonorización de la sede de Navia, los padres señalan que las clases podrían darse en otros centros públicos como colegios. Nosotros pensamos que el Ayuntamiento de Navia tiene suficientes locales incluso para impartir materias regladas, como están haciendo en todos los colegios, en el Campo Amor o en el Instituto, y que ahí nosotros podemos marcharnos sin ningún problema, o sea que nosotros no dependemos exclusivamente del local del conservatorio en el que estamos ahora ocupando. Pienso que hay locales suficientes en Navia para impartir las materias, y una de las causas que nos comentaba el alcalde del Ayuntamiento era precisamente esas denuncias que nosotros pensamos que no son una causa de fuerza mayor para cerrar el conservatorio aquí en la sede de Navia. Sensibilizar al Ayuntamiento de Navia y a los concejales en que pensamos que en el occidente de Asturias hay dos materias regladas y pensamos que si nos quitan una nos quedaremos prácticamente con muy poca cultura en el occidente de Asturias. Y una de las causas que nos dijo el alcalde es que él daba los 40.000 euros y la sede se mantenía en Navia. Nosotros de todas formas hemos matriculado a todos los alumnos del conservatorio de la sede de Navia en Luarca y están todos matriculados, independientemente de lo que pueda ocurrir. Nosotros los hemos matriculados allí porque para realizar cualquier protesta tenemos que estar matriculados. Lo que no podemos es protestar si no tenemos a los alumnos matriculados. Por eso los hemos matriculado en Luarca, independientemente que después surjan problemas y que no podamos ir a Luarca porque si el Ayuntamiento de Navia no está para labor y quiere cerrar lo de Navia, lo que está claro es que Luarca tiene que asumir 40.000 euros más y entonces sería, yo pienso, es una opinión personal, pienso que sería inviable el de Navia.